Ay amor, perdona ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienes? Cuando tiro tu foto Una rara obsesión me detuvo Dios mío, tú que eres el creador de todas Las cosas más bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Y si te me di copa todos los males Pero ¿por qué no creas de uno Que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra quitará Y no tener que volver a extrañarte Y en tu fotografía mirarte Y llevarte a su vida en mi pecho Como si fuera parte de mí Para que a Ciudad de Caldores Que regla tus ideales colores Ella adorba a tu calle de Chile Que le deseo que seas feliz Que la última canción me compongo Que no quiero volver a enamorarme Pero dije, ¿cómo si te nega? Va a olvidar de mí Romántico al dolor ¡Vamos! 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 La gente me critica Porque ahora ya no soy parrandero Por tu partida negra Y en tu pasillo muero en silencio Cuida bien mi retoño Porque tú sabes Que yo no quiero odiarme Fuerzas para continuar con el pecado Recuérdome en octubre tu cumpleaños Te juro que trato y no he podido Buscar remedio para olvidarlo Yo quisiera que la tierra Para hacerte pequeño Y no tener que volver a extrañarte Y en tu pasos no respira mirarte Y llevarte a ti de mi reto Como si fueras parte de mi Para enviar ciudad de cantores Que voy mirando sin el colores Que ella adorna en tus calles de Chile Que deseo que sea feliz Que la misma canción de con poco Que no tengo que volver a amarte Pero yo seré como si creerás Por olvidarte de mí No 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 ¡Gracias!